Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Hoy es un día precioso, cuítate todas las penas Porque solo se vive una vez, disfruta y trae todo el amor Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta